Yo puedo decir Yo puedo decirte mil cosas si quieres Pero lo que hablemos ya está por demás No quieres creerme, no puedo olvidarte Hoy quieres marcharte y te voy a dejar Y en la despedida no quiero más llanto Tampoco tristeza porque es lo mejor Si vas a marcharte en tierra del pasado Que ya no te importe, vete y se acabó Obligarte a que me quieras Yo no puedo Y el hablarte es por demás De nada serviría Y en la despedida Yo no quiero llanto Yo no quiero pelas Si ya lo decidiste Vete, vete Si crees que lo nuestro no tiene remedio Si ves que ha llegado la hora final Ven dame un abrazo y vete sin verme Porque si te quedas yo voy a llorar Y en la despedida no quiero más llanto Tampoco tristeza porque es lo mejor Si vas a marcharte en tierra del pasado Que ya no te importe, vete y se acabó Y en la despedida no quiero más llanto Gracias.